Con apenas cuatro añitos de edad, Carlos Jaramillo mostró su pasión por el fútbol sóccer. Siempre fue un niño muy inquieto, le gustó el sóccer desde los cuatro años de edad, él siempre estaba con una pelota pegada hacia él, y un niño muy alegre, con muchos sueños, él siempre tuvo firme lo que quería en la vida, siempre ha sido el sóccer. Carlos, junto con su familia, dejó México para buscar el sueño americano en San Antonio, Texas, y sí, fue aquí, jugando en la Academia del Club América que lo logró. A los 15 años de edad fue invitado a integrarse a las Fuerzas Básicas de la América en México. Cuando él se despidió de mí, que se fue ya a México, me dice, mamá, te quiero mucho, nos vemos en un año, y yo así como, ay, ¿cómo que en un año, hijo? Fue muy difícil para mí. Ha hablado a veces llorando, que nos extraña. Ya han pasado varios meses desde que Carlos se fue, y la casa, dicen, se sigue sintiendo vacía. Nos falta la alegría, porque de verdad que Carlos era el que los ponen en la escuela, lo ponían a bailar, es muy alegre, es muy amiguero, y hace la fiesta. Pero aún con el dolor que implicó la separación, están conscientes que lo mejor que han podido hacer es impulsar el deporte entre sus hijos. El deporte tiene mucho que ver, los hace jóvenes separados del vicio. Uno de nuestros sueños es que estudien, eso no lo pueden dejar, es una prioridad que tenemos como pareja el decirles a ellos que tienen que estudiar, y por segundo término es lo del fútbol. Están muy orgullosos de Carlos, están seguros que se convertirá en un brillante futbolista, y que Luis, el hermano mayor, va por el mismo camino. Para Luis y a Carlos les ofrecieron jugar aquí, en Estados Unidos, becas en la universidad, pero ellos también extrañan su país, y dijeron, papá, yo, Carlos decía, yo quiero jugar para mi selección mexicana. Y es que esta vez el sueño americano se ha transformado para ellos en el sueño mexicano. Va a llegar un momento en que ellos van a decidir a volar, pero lo que les digo es que nunca se les olvide lo que aprendieron en casa. Es un tiempo, yo creo que vamos a estar aquí, pero pronto yo creo que los alcanzamos.